hoy no es un día festivo es un día oscuro y muy triste una vida que se apaga una gran estrella que ahora brillará en la eternidad Lee Seung-kyung se ha ido bueno es imposible no sentirse conmocionado por esta noticia es la verdad muy lamentable es muy triste no esperaba encontrarme con algo así hoy de verdad que no y pues sí siento mucha tristeza más que nada por todo lo que deja atrás su familia sus hijos sus padres o sea la verdad es que es muy lamentable que haya tomado esta decisión y sabemos que estaba pasando por momentos súper difíciles sabemos que su situación era muy difícil pero pues tomó la decisión como que más incorrecta de todas pero bueno nada vamos con los informes de lo que ha estado pasando con Lee Seung-kyung los informes policiales confirmaron que Lee Seung-kyung falleció en medio de su batalla por acusaciones de drogas el 27 de diciembre los medios de comunicación coreanos sorprendieron al público tras los informes de que el actor coreano Lee Seung-kyung había muerto según la noticia el actor de parásitos fue encontrado muerto en un aparente suicidio las autoridades revelaron que un hombre de unos 40 años fue encontrado inconsciente en un coche en un parque del centro de Seúl a las 10 y 30 de la mañana del 27 de diciembre la policía lo identificó inmediatamente como Lee Seung-kyung que estaba sentado en el asiento del pasajero donde había un carbón antes de que ocurriera el incidente la policía recibió un informe de que la estrella de Coffee Prince abandonó su casa después de escribir una nota de suicidio el veterano actor se encuentra en medio de una investigación por presunto uso de drogas se ha dicho que el actor de k-drama ha pasado por tres rondas de entrevistas policiales por sospechas de uso de marihuana y otras drogas ilegales en un bar de lujo en el distrito de Gangnam de Seúl ha sido acusado por consumir drogas en múltiples ocasiones desde principios de 2023 Lee Seung-kyung afirmó que la anfitriona lo engañó para que tomara las drogas y que él no sabía lo que estaba tomando con base a la investigación realizada anteriormente dio negativo tanto en el reactivo breve como en la prueba de drogas de laboratorio realizada por el servicio forense nacional en noviembre pasado desde que todo este escándalo estalló Lee Seung-kyung fue retirado de todos los proyectos que tenía en ese momento inmediatamente después de que se publicó la noticia del fallecimiento de Lee Seung-kyung el público coreano y varias estrellas coreanas quedaron conmocionados muchos han expresado su gran pesar y condolencias al actor y sus seres queridos en particular la actriz Claudia Kim publicó una historia en Instagram que decía estoy muy sorprendida y desconsolada por la noticia todo el mundo merece ser perdonado por su error todo el mundo merece una segunda oportunidad y añadió que pérdida de gran talento es para la industria del entretenimiento coreana enviando oraciones a su familia y amigos cercanos que descanse en paz mientras tanto el comediante Yoo Tae publicó una foto de Lee Seung-kyung y mostró respetos por el actor fallecido diciendo Lee Seung-kyung que descanse en paz el actor compartió lloré porque encontré que la vida era más difícil que la muerte misma pero él decidió dejar a su esposa, sus hijos y sus amados padres era un orgulloso actor surcoreano que nos trajo alegría en la pantalla con su dulce y profunda voz espero que encuentre consuelo en ese lugar que descanse en paz Jae-hyun, la esposa de Lee Seung-kyung ha experimentado numerosas dificultades y desafíos en tan solo un año tras la muerte del actor la atención del público ahora se centra en la esposa de Lee Seung-kyung la actriz Jae-hyun quien sufrió mucho en 2023 atrayendo la simpatía del público en particular en octubre Lee Seung-kyung fue acusado de tener una relación extramatrimonial con la gerente de un bar y se decía que había consumido drogas en su casa según los medios coreanos Jae-hyun quedó en shot hasta el punto de casi desmayarse al escuchar la noticia de la relación extramatrimonial de su marido y estaba extremadamente preocupada por sus hijos además del escándalo el actor Lee Seung-kyung también supuestamente pidió prestados 350 millones de wones aproximadamente 270 mil dólares a su asistente y todo esto sin el conocimiento de su esposa después de haber sido chantajeado en varios foros el público expresó su simpatía colectiva por Jae-hyun la actriz conocida por su imagen virtuosa se dedicó a su familia y a la carrera de su marido además de hacer múltiples sacrificios si bien Lee Seung-kyung se convirtió en el foco de críticas por el escándalo de drogas hace dos meses Jae-hyun también sufrió dañones colaterales ya que se cancelaron varios conciertos publicitarios los medios de comunicación surcoreanos también creyeron que Jae-hyun tuvo que pagar enormes compensaciones a las marcas afectadas por el escándalo de su marido de hecho para mitigar las consecuencias provocadas por su marido Jae-hyun tuvo que vender un edificio en Gangnam por 15 mil millones de wones equivalentes a 11 millones de dólares sin detenerse allí tuvo que ser separada de su hijo y no pudo vivir con su amado hijo durante un período prolongado se sabe que en medio del escándalo de la relación extramatrimonial y el uso de drogas por parte de Lee Seung-kyung Jae-hyun rápidamente hizo arreglos para que su segundo hijo se fuera al extranjero para evitar la controversia hasta el día de hoy la actriz tiene que soportar el dolor de perder a su marido en medio del caso de drogas en curso en varios foros los fanáticos han enviado sinceras palabras de aliento a la actriz esperando que recupere el ánimo después de este gran trastorno según TV Chosong el 27 de diciembre Lee Seung-kyung le dejó una nota a su esposa en formato de memorando expresando sentimientos como no hay otra manera además Lee Seung-kyung mencionó la carga de las multas por publicidad y películas a su agencia y dijo lo siento Lee Seung-kyung se casó con su novia de 7 años de relación la actriz Jeon Hai-jin el 23 de mayo de 2009 sus hijos nacieron el 25 de noviembre de 2009 y el 9 de agosto de 2011 nacido en 1975 Lee Seung-kyung fue un reconocido actor surcoreano con muchos trabajos populares en cine y televisión anteriormente el actor obtuvo reconocimiento por su papel en la exitosa película Parásitos bueno la verdad esta noticia me agarró fuera de base la verdad no esperaba que esto pasara pues me imaginé que iba a pasar como en muchos casos que los actores se ven envueltos en una controversia duran un tiempo sin aparecer y luego bueno poco a poco vuelven a la pantalla pero pues no fue así con él a veces no sabemos el daño tan grande que le hacemos a una persona cuando lo juzgamos sin saber realmente lo que pasa ciertamente hay muchas cosas que quizás ya no vamos a poder saber si son o no son porque ya él no está para defenderse solo va a quedar lo que la gente diga y ya palabras más, palabras menos nada lo vamos a recordar con mucho cariño espero que descanse en paz y pues mucha fortaleza a su familia a sus amigos y a sus fans entre ellos yo porque de verdad era un actor que me encantaba un abrazo para todos y un feliz 2024 ¡Gracias por ver el video!